Y cuando voy a pagar, me meto la mano en el bolso y digo ¿Dónde está mi monedero? ¿Dónde está mi monedero? Total, que no he encontrado mi monedero ¡Muy buenas! Estamos de... ¡Vacaciones! Bueno, nos hemos venido a un pueblecito de Murcia A pasar un fin de semana Sí, porque nos hemos cogido una casa en Booking En el casco antiguo de Cejín Que está muy bonito, de momento lo que hemos visto está muy guay Y tenemos planeadas unas excursiones Y unas cositas que hacer Y bueno, además también se vienen ahora mis padres Así que vamos a estar aquí todos juntos Y os tengo que contar una cosa que nos pasó ayer La cosa es que ayer cuando salí de trabajar, salí a las 5 Y dije, pues voy a pasar por la panadería Y voy a comprar merienda para merendar todos juntos Porque estábamos todos juntos Y ya estábamos de vacaciones Y digo, pues vamos a comprar algo de merienda en la panadería Voy a la panadería, cojo la merienda Y cuando voy a pagar, me meto la mano en el bolso Y digo, ¿Dónde está mi monedero? ¿Dónde está mi monedero? Total, que no he encontrado mi monedero Llegué a casa pensando que me lo había cogido Juanan para algo Tampoco Y luego llamé a mi compañera de trabajo que estaba allí Para ver si se me había caído la taquilla Tampoco Nos volvimos locos intentando recordar lo que habíamos hecho en los últimos días Miramos la cuenta por si alguien había comprado Pero nada, o sea, era todo muy raro Y yo no me cabía en la cabeza que me lo hubieran quitado Porque es que no me cruzo con nadie durante la semana Y no hago nada más que trabajar a casa y casa al trabajo Al final decidimos que después de dos horas, como pensando, buscando y no entendiendo nada Decidimos dar de baja mi tarjeta de crédito por si acaso se le ocurría a alguien comprar Así que por seguridad, pues la dimo de baja Y entonces dijimos, pensamos, pues vamos a ir al cuartel de la Guardia Civil A poner una denuncia de la desaparición de mi bolso Para, claro, porque llevaba los DNIs, las tarjetas sanitarias de ellas, la mía, todo O sea, entonces pues tenía que, además también llevaba sus DNIs, creo O sea, que es que llevaba todo, o sea, llevaba todo Y claro, pues digo, pues venga Hay que poner la denuncia para poder renovarlo todo otra vez Y encima nos íbamos de viaje al día siguiente Y yo necesitaba ir identificada, así que tenía que poner la denuncia Que vamos al cuartel de la Guardia Civil Y estaba cerrado, toco al timbre Y me dice, me salta el telefonía y me dice Señora, no podemos atenderle Y yo, bueno, además creo que le dije Pues nada, era las 7 de la tarde Digo, pues nada, me paso un ratito Si eso Y me dijo, no señora, es que no podemos atenderle hoy Porque no va a dar tiempo antes del toque de queda Y no vamos a poder atenderle Digo, verás, es que se me ha perdido o extraviado o robado el bolso Y voy sin identificación, sin cana de conducir, sin nada Y por eso era la denuncia Y me dice que no podía hacer nada Que no podía atendernos Y que teníamos que esperar a mañana Total Y nos dijo, es que tenemos un detenido Y no podemos atenderla Estamos con un detenido Estamos con un detenido y no podemos atenderla Y claro, eso fue al principio, ¿no? Y después yo le dije, pues bueno, pues me pasó un rato En una hora, hora y media o dos horas Y me dijo, no, no, es que no va a poder ser hoy Total, que es que fue un poco surrealista Porque creo que es muy importante Haya más gente, más trabajadores Más guardas civiles, policías en general Sanitarios En general, en todos sitios Creo que se contrata muy poquita gente Y no hay... O sea, es decir, si yo por ejemplo Vale, era algo un poco... Llamémoslo banal Vale, se me ha perdido el monedero No tengo identificación Y bueno, puedo esperar a la mañana Bueno, sí puedo esperar a la mañana Otra cosa es que me paren sin cana de conducir Y me multen encima Pero bueno, puedo esperar a la mañana Vale, pero si yo por ejemplo He sufrido malos tratos O me han pegado un navajazo O yo qué sé Una cosa más grave Es que tampoco te atienden Y me pareció un poco En serio Que no nos van a atender O sea, me pareció un poco surrealista Pero fue así Fin de la historia ¿Qué pasó? Que no volvimos a casa Pensando que hoy Antes de irnos de viaje Teníamos que pasar por la Guardia Civil Si podían Si no había detenidos Y me podían hacer La denuncia para poder viajar Poder irme Identificada al viaje Y bueno Y resulta que Cuando llegamos a casa Yo empecé a guardar la ropa Y de repente Cuando estamos Guardando la ropa De la lavadora Para Cuéntalo Cuéntalo bien O sea, tu versión no No, mi versión Tu versión no es la verdad Mi versión es la realidad Que me llamo Rocío Como la Rocío Mi versión es la realidad O sea, aquí siempre hay dos partes Y el que tiene razón soy yo No Porque ahí Has empezado mal ¿Has empezado mal? Voy a contar una cosa Mira Cuando estábamos Haciendo recapitulación De Qué habíamos hecho Durante la semana Dónde habíamos estado Para ver un poco Dónde estaba No nos acordamos Ninguno En ningún momento Que el domingo Habíamos estado En el balneario Cuando fuimos al balneario Yo me llevé Mi macuto al balneario Y metí ahí el bolso Para no dejarlo en el coche Y luego cuando llegué Pues saqué todas las cosas Y la verdad Que eso se me olvidó Completamente Que estaba en Monero Os lo juro Que cuando hice la cronología De lo que había hecho Se me había olvidado completamente Que habíamos estado en el balneario O sea, no tenía ese recuerdo No estaba en mi cabeza Empezamos a recoger la ropa Y a subirla arriba Para doblarla Que es nuestro proceso Pues salió el macuto al balneario Y os juro Que es que fue Salí el macuto al balneario Y echarme a reír al suelo Porque sabía que estaba ahí O sea, fue decir Es verdad Que estaba en el balneario Qué fuerte Así es que Hoy no he tenido que ir a la Guardia Civil Menos mal que no me atendió El hombre Y no puse la denuncia Porque si no Menudo marrón La tragedia sí que la di de baja Le dije antes que volver y darle las gracias Sí La tarjeta sí que la di de baja Así que bueno Pues estoy sin tarjeta Hasta que me manden la nueva Bien Así no gasto Y ya está Y eso fue Eso ha sido lo que ha pasado Así es que Historias para contar Que es que nos pasan cada cosa De verdad Que es que Alucinó Espérate que también se sube la runa Mira para ver la tijera En serio Tío Os voy a enseñar ya la casa Primero Esto que es La habitación ¿De qué? De nosotros De vosotros Son de Este que es el barrio Este Mirar Pero mirar Y ahora El último Voy a cerrar la puerta Que estaba cerrada . Mami Puedes Mami Puedes Mami Hi No Bye Ya No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.